Un escollo al que ha tenido que enfrentarse la ética en su evolución en los últimos años es la llamada falacia naturalista. La falacia naturalista plantea la imposibilidad de derivar el deber ser a partir del ser, es decir, de derivar la obligación moral partiendo o tomando como base aquello que existe realmente. Algunos autores entendieron que esto suponía el fin de la ética puesto que hacía imposible una fundamentación objetiva de la misma. Creo que es un gravísimo error. ¿Por qué? Pues si analizamos el planteamiento de la falacia naturalista, en efecto, tenemos que dar la razón a quienes la han defendido en un sentido, al menos, en el sentido de que, sí, no puede derivarse formalmente, no puede hacerse una deducción lógica de un principio ético partiendo de una situación concreta. No es posible, no sería una demostración formalmente válida. Pero tenemos que plantearnos desde una actitud crítica con el enfoque neopositivista del conocimiento si esa es la única forma de fundamentar un principio. Vemos que no es así. Sería un grave error considerar que tenemos que derivar desde una perspectiva lógica, formal, todos los fundamentos de nuestra acción. Esto nos llevaría al nihilismo. No tendría nuestra acción ningún fundamento. Todo sería absolutamente válido. Y es una actitud muy peligrosa porque pensemos, por ejemplo, en el planteamiento de Dostoyevsky, que se enfrenta a esta cuestión apelando al fundamento teológico de la ética y cuando ese fundamento es cuestionado, pues resulta que toda la ética se desmorona. Entonces, la ética se desmoronaría siempre cuando no tiene una fundamentación, digamos, inapelable. Esa fundamentación inapelable puede venir de la teología o puede venir de la lógica. Pero lo que tenemos que plantear es que no tiene que venir de ningún sitio. Es decir, de la misma manera que cuando hablamos del planteamiento de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, pues tenemos que decir que exista o no Dios, no todo está permitido. Tenemos que buscar un fundamento de nuestra acción y ese fundamento ha de ser racional, ha de ser humanista y no tiene por qué basarse en un presupuesto teológico. Análogamente, tenemos que hacer esa misma tarea sin que el fundamento de nuestra acción se derive de la lógica formal. Por tanto, vemos como no solo podemos hacer una fundamentación de los principios de la ética basándonos en la realidad, sino que debemos hacerla. Debemos hacerla. Es un imperativo al que estamos sometidos, porque de otra forma nuestra conducta no merecería el calificativo de humana.